Una tradición popular en México es la de la rosca de reyes cada 6 de enero. En Tuxla Gutiérrez, una familia emprendió desde hace casi 20 años en la realización de cientos de roscas. Tengo 17 años aproximadamente vendiendo roscas. Y pues año con año hemos preparado esta rosca de reyes. Es una tradición familiar que poco a poco conforme mis hijos van creciendo se van anexando para ayudarnos a preparar este pan típico de la temporada. En Chiapas existe la peculiaridad de que las roscas de reyes que en esta región se preparan son diferentes a las de todo México. La rosca chiapaneca consiste en un bizcocho de mantequilla bañado con lo que se denomina como vino. Así aquí por lo regular en el estado se consume más lo que es la rosca envinada, que es la más buscada por los clientitos. Está hecho a base de canela, ron, azúcar y agua. Prepararlas es un proceso de días. En esta familia realizan decenas para poder satisfacer la demanda. Que comentaron que con los años ha ido bajando debido a que cada vez existen más personas que las preparan y comercializan. Es muy pesado porque para la elaboración de los panes nos lleva casi dos días completos. En puro pan, en lo que la mantequilla se bate con el azúcar, los huevos que se van poniendo uno a uno y después por último la harina que se va incorporando y otros ingredientes más que lleva. El mercado ha bajado un poco por lo que hay muchos vendedores. Entonces, años anteriores era una muy buena temporada. Llegué a vender alrededor de 600 roscas y mucho depende del día en que caiga 6 de enero. Para la religión católica, la rosca de reyes se parte el 6 de enero y representa el pasaje bíblico cuando escondieron al niño Jesús. Esto ya es toda una tradición y por ello invitaron a consumir esos alimentos que se preparan una vez al año. Al que le saca el niñito le toca dar los tamaños el 2 de candelaria, así que no se olviden. Estamos ubicados en la séptima sur, oriente, número 348, entre segunda y tercera oriente, barrio Santa Cecilia. O pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 961-114-6699. Para alertar Chiapas, Erickson Domi. Gracias por ver el video.